¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están pasando? ¿Cómo están? Bueno, 28 de julio, la luna continúa en el signo de Scorpio, está a los 19 grados, 18 minutos del signo de Scorpio y el sol está a los 5 grados del signo de Leo. Por lo tanto, sigue avanzando, la gran conjunción está ahí como muy fortalecida todavía y Mercurio la sigue enfrentando, o sea que podemos llegar a tener algunas complicaciones en el entendimiento, sobre todo en cómo expresamos y cómo nos entiende el otro, ¿no? Es eso, un poco, eso es lo más importante. Puede haber problemas de comunicación, no tanto problemas en la comunicación, sino problemas de entendimiento, cómo me entiende el otro, cómo capta lo que yo digo. Te recuerdo que si querés encargar el libro dedicado, magia o los 22 escalones o las cartas, lo podés pedir al 094 027 992. Está en todas las librerías también, en todas las librerías está, que me encanta cuando paso con las librerías y lo veo ahí, me emociona mucho, pero bueno, capaz que vos lo querés dedicado, lo podés encargar. Bueno, comenzamos entonces con Aries. Aries, seguís con Marte en tu signo y ahí va a quedar todo el resto del año, Quirón también y Quirón retrogradando, o sea que estás como, viste, teniendo tu propia naturaleza al máximo, ¿no? Estás como con toda tu expresión. Tu carta, el rey de oros, me encanta el rey de oros para vos hoy, porque esta alunación te hace contactar con el pasado, pero también son las retribuciones del universo. Entonces, esto puede ser, cobraste esa deuda, esa plata que hace mil años que te deben, te retribuyen con otra cosa, o sea, puede haber un montón de situaciones que sean sumamente positivas para vos y que realmente te sirvan, o sea que disfruta de la economía próspera que vas a tener el día de hoy. Vamos por Tauro. El día de hoy, Tauro, estás en un momento donde tenés a la luna enfrente, por lo tanto te está afectando continuamente. ¿En qué? En todo lo que tiene que ver con la relación, con los otros, con las personas con las que estás todo el día, con quién vos tenés que estar en contacto. Ahí está la pareja, ahí están los amigos, ahí están los socios, pero también ahí están los enemigos frontales, o sea que hoy tenés un poquito más de cuidado. Tu carta, la carta de la estrella, la estrella contacta con la espiritualidad, la espiritualidad aquella que todos tenemos y que algunos, bueno, pueden tener como mayor contacto con eso que otros. Pero acá está ese mensaje del cielo, está ese mensaje que te abre para que te des cuenta de lo cerca que estás de tus sueños. La carta de la estrella, la puedes leer también para hacer el ejercicio en el libro de los 22 escalones, vos lees el capítulo 18, leete ese capítulo y eso es la carta de la estrella, es ese momento, esa instancia de espiritualidad que nos conecta muchísimo. Vamos entonces ahora al signo de Géminis. La casa te tiene totalmente agotado, lo territorial te generó un estrés impresionante y eso hace que hoy tengas exceso de responsabilidades. ¿Qué pasa con eso, el exceso de responsabilidades que es? Es por ejemplo, como me veo yo ahora, con dos cachorritas de dos meses y medio, tres meses en casa, más lady, más el gato. Que decís, bueno, el exceso de responsabilidad, ¿no? Cuando uno está, como tanto sean las mascotas, como mayores a cargo también, cuando tenemos que hacer una cosa que alguien que depende totalmente de nosotros, ¿no? Es decir, yo la mascota no lo puedo dejar solo, un mayor que está dependiendo de mí tampoco lo puedo dejar solo. Entonces es esa tensión de exceso de responsabilidad. Tu carta, es la carta de la justicia, habla de documentaciones, de papeles, de contactos con profesionales, seguramente tengas que hablar con algún profesional para preguntarle algo. Cuando sale la carta de la justicia, a mí siempre me genera esa sensación de decir, yo me tengo que asesorar, ¿no? Es como, bueno, tengo que tratar de preguntar cómo soluciono esto. Nosotros nos parece que sabemos de todo y no sabemos de todo. Entonces, bueno, es el momento de asesorarte para saber, bueno, cómo resolver el problema en el que estás inmerso. Vamos entonces ahora por el signo de cáncer. Seguís cáncer con los romances, con las conquistas y tu carta es el haz de oros. Concreciones, logros, un sí gigante, todo lo que se concreta, lo que se establece. La carta del haz de oro te está diciendo sí, sí a lo que vos quieras. O sea, ¿qué es lo que vos querés hacer? Bueno, ahí lo tenés. Este es el gran momento de obtener lo que vos necesitabas o lo que vos querías. Vamos entonces ahora por el signo de Leo, que estás en contacto con tus raíces, con la figura de la madre, ¿no? Y tu carta es el caballero de espada. Seguramente tengas ganas como de pelear e independizarte, decir no te metas. Porque esta carta es lo que genera, ¿no? Esa sensación de que soy libre, hago lo que se me antoja y digo, mando a todo el mundo a freír papas. Y como que no, ¿no? Ay, qué rico papas fritas. Capaz que sí, capaz que mandamos, todos mandamos a fritas. Es ese momento donde uno tiene que tratar de no ser tan exagerado en su independencia. Porque todos tenemos ganas de ser libres, pero siempre y cuando no lastimemos a nadie en nuestras palabras o en nuestras acciones. Entonces, bueno, hoy vas a tener como muchas ganas de liberarte, pero controlate. Vamos con Virgo, que es el día de la comunicación para vos. Y tu carta es el ocho de bastos, que está hablando de esa sensación de asertividad. Sos asertivo, las cosas son como vos necesitás. Es el momento, ¿no? Es el momento de la asertividad, el momento donde las cosas llegan como vos las esperabas. Es probable que vos llegues a ese público que necesitabas o ese público llega a vos. Hay como una, hay un momento de asertivo en lo que comunico y en mis acciones. O sea que es un gran día para vos el día de hoy. Vamos entonces ahora por Libra. Seguís con una luna de dinero, Libra, y tu carta es el seis de oros. ¡Qué maravilla, Libra! El seis de oros para vos te está hablando de algo económico exitoso. Te pagan una deuda, no sé, ganás plata por alguna cosa, te sale un trabajo extra. Algo que te viene muy, pero muy bien. Es ese dinero que aparece y que viene muy bien. O también lográs concretar una compra, que eso también puede ser, ¿no? Concretás una compra de algo, eso también. Vamos con Scorpio. La luna te sigue visitando, Scorpio. ¿Cómo la vas llevando la luna esta? Trata de conectar con tus emociones. La luna nos visita y nos genera esa sensación de desasosiego, ¿no? Quedamos como medios, como tipo hiperactivos. Pero sobre todo tenemos como que, yo digo, dosificar las energías, ¿no? Dosificar lo que necesitamos o lo que sentimos. Tu carta, la reina de copas, protejo mi proyecto, cuido lo que tengo, amo lo que tengo. La reina de copas también es la mamá de todas las cosas. O sea, es el momento donde mamá es muy importante. De repente sos vos mamá o el maternar es muy importante, el cuidar lo que tengo o cuidar los que tengo, así como a mis pollitos. Vamos entonces por Sagitario. Hoy esta luna te molesta un poco, te incomoda, te hace sentir que no podés con nada. Sin embargo, podés con todo y podés hacer lo que quieras. Tu carta, el dos de varas. El dos de varas está diciendo que hay alguien que se te opone. A ver, hoy que a vos se te oponga lo que sea, porque vos hoy no tenés ganas, entonces no te preocupes que haya una oposición el día de hoy. Son esos días donde decís, yo quiero hacer tal cosa, no tengo ganas. Y viene el otro y te dice, ¿sabés que no? Genial, me vino. O sea que en definitiva el dos de bastos hoy te va a venir bien, porque es todo aquello que vos no tenés ganas hoy, no lo vas a necesitar hacer. Hay veces que no tenemos más remedio que hacerlas las cosas. Vamos por Capricornio. Los momentos son de libertad, de hablar con gente nueva, de amigos, de contacto con amigos. Si tu carta es la carta del mundo y el mundo está diciendo que está todo a tus pies, está todo a tu servicio, es todo como vos quieras y a vos se te ocurra y a vos se te antoja. O sea que disfruta de este momento, disfruta de este momento tan intenso que significa el mundo en la vida social. Puede ser que haya algo, una buena noticia, algo interesante, porque realmente es una muy buena carta. Vamos por Acuario, la alunación de los logros, Acuario. Y tu carta es el rey de espadas. Ayer te salió el 10 de bastos con el éxito. Y hoy te salió el rey de espadas. Te estás tomando los logros muy a pecho. Te lo digo así. El rey de espadas es la frialdad, el cálculo, lo intransigente, el no mediador. Y a ver, el que estés ahí arriba no quiere decir que pierdas la humildad. No pierdas la humildad. No la podés perder nunca. A ver, ¿usted perdió la humildad hoy? No, yo lo veo bien hoy usted. Por eso, no sé, ¿qué será? ¿El éxito lo marió? No, no, ah, está, bueno. Ah, los pies siempre en la tierra. Exactamente, Acuario. O sea que no te estés preocupando tanto porque estás como a la defensiva. Y no, 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 no. El lugar que tenés te lo ganaste, o sea que no estés a la defensiva. Vamos entonces ahora por Pisis. Avance en lo profesional. Pisis, ¿sí? Tu carta es el juicio final y el juicio final está hablando de un momento interesante de evaluación en lo profesional. Los que están haciendo, cursando algún estudio superior, puede ser que tengan que dar un examen. Esto no te garantiza que lo salva, que lo salves, pero la luna te acompaña a dar exámenes con muy altas probabilidades de salvarlo. Lo que hace salvar un examen es estudiar siempre, ¿no? Y bueno, alguna ayudita, algún amuleto, algún talismán, también nos viene bien porque nos genera confianza. Pero si nosotros vamos preparados, lo que nos puede hacer trampa es la indecisión. Y si vos te armás un talismán, seguro que la trampa no tiene cabida. O sea que vamos tratando de manejar eso. Les cuento, sigo contando del día de hoy, acordate que la palabra hoy puede ser muy hiriente, no podemos decir lo que se nos viene a la boca. La luna en escorpio es una luna muy pasional, es una luna muy intensa. Y como el sol está en Leo, que también es fijo y también es pasional y también está intenso, es como que debemos cuidar nuestras palabras, ¿no? Porque es como, bueno, vamos a tener cuidado con lo que decimos. Nosotros, yo me despido, nosotros nos vemos esta tarde, que pasen muy bien.